Somos apasionados, soñadores, aguerridos. Somos entusiastas, emprendedores, empresarios. Somos líderes que ven al futuro más cerca que los demás. Somos perseverantes, fuertes, analíticos, fanáticos. Somos argentinos. Somos los mayores generadores de empleo y somos el motor productivo del país. Somos campo, industria y comercio. Somos Pymes, construyendo el futuro. Somos Pymes Radio, con la conducción de Carlos Manzoni. Somos Pymes Radio, con la conducción de Carlos Manzoni. Buenos días, amigos. ¿Cómo están? Estamos con una edición más de Somos Pymes Radio. Los quiero llevar, remontar, miles de años atrás en la humanidad, para hablarles de Teseo, el Minotauro y el Laberinto. Vamos a ir a la isla de Creta. Como les dije, miles de años atrás. Allí estaba un tal Teseo, pero sobre todo estaba un Minotauro, un ser mitad humano, mitad toro, que se alimentaba de carne humana, sobre todo de jóvenes vírgenes. Era un gran drama para todo Creta. Teseo decidió que él pondría fin a eso. Se metió él mismo en el laberinto donde solo eran llevados personas o vírgenes de forma obligada para el sacrificio al Minotauro. Se metió él mismo, logró matar al Minotauro, pero eso no era todo el trabajo que debía concretar. Debía después salir de ese laberinto donde él mismo se había metido. Lo logró gracias a que la bella Ariadna le dio un rollo de hilo para que fuera dejando a su paso. Gracias a eso, luego de hacer casi lo imposible que fue matar al Minotauro, pudo salir ileso de aquel laberinto. ¿Por qué les hago este recuerdo? Porque quiero hacer una alegoría con alguien que ahora está por cumplir 150 días de gobierno y se llama Alberto Fernández, el teseo moderno que se metió por motu propio al laberinto que es la política o gobernar la Argentina y que tiene, entiéndase bien, es una alegoría, un Minotauro al cual matar. ¿Por qué está en su laberinto Alberto? Alberto, ustedes dirán, por el coronavirus, que ahora parece teñirlo todo. Pues no solamente eso, su laberinto es el frente interno. El frente interno que tiene con un Minotauro llamado kirchnerismo, o si quieren ser más específicos, Cristina Kirchner, la socia que lo puso en el poder, o al menos lo ayudó, porque como se decía en su momento, cuando estaba todavía la fórmula por deducirse, con Cristina no alcanza, pero sin Cristina no se gana. Ahora bien, este equilibrio o este ingreso a un laberinto peligroso empezó a tener problemas esta semana que pasó, sobre todo, porque en esta semana que pasó, el presidente Alberto Fernández recibió el embate más fuerte del ala kirchnerista, con dos temas que voy a elegir para este editorial, pero que ustedes pueden imaginarse que tienen ramificaciones con muchos más. El primer tema que lo dejó casi en falsa escuadra al presidente, en este equilibrio que hace en su frente interno, fue el de la liberación de presos de las cárceles, con la motivación de que pueden llegar a morir por coronavirus, por el hacinamiento y demás. ¿Qué sucedió en ese momento? ¿O qué sucedió en la semana que pasó? Bueno, el jueves hubo un cacerolazo como hacía muchos, no se escuchaba. O sea, el pueblo, 95% de la gente, según la encuesta de Jacobi, está en desacuerdo con esa medida. ¿Qué pasó con eso? Bueno, de un 80% de imagen positiva que tenía Alberto Fernández, quedó en 60% y puede seguir bajando. ¿Pero por qué pasa esto? Porque esto es una idea kirchnerista, es una idea de su minotauro, previa incluso al coronavirus, la de la liberación de presos, porque fundamentalmente dentro de esos presos algunos ya han salido y son del riñón político del kirchnerismo, muchos de ellos condenados. Así que esa es una de las cuestiones por la cual el minotauro, que si bien no se alimenta de la carne de Alberto Fernández, sí trata de esmerilarlo, pero lo justo, para que no termine de caer, pero tampoco sea una figura sobresaliente, porque lo que necesitan es una figura estable que llegue a 2023, pero que sea solo de transición hacia un objetivo que ya muchos están vislumbrando, que es el kirchnerismo puro en 2023, que puede ser Axel Kicillof, vamos a decirles por qué, también él está en su laberinto, o el propio Máximo Kirchner. Ahora, yo les dije que había dos temas en este laberinto de Alberto. El primero fue el de los presos, que quedó descartado, ya tuvimos noticias en el día de ayer y de hoy, quedó descartado ese tema por el momento. El segundo tema, un poco más intrincado, pero más económico, es la salida del titular del ANSES, de Banoli, esta semana, y la puesta allí de, podríamos decir, de alguien de las inferiores, no lo reemplazan por alguien de peso, lo reemplazan por alguien del riñón kirchnerista que se llama Fernanda Raberta. Ahora, ¿por qué sucede esto? Bueno, un poco es, decían, no, el cristinismo o el kirchnerismo no se está metiendo en la economía, o esto es una forma de meterse en la economía. Porque, ¿cuál fue el pecado de Banoli para salir del ANSES? ¿Fue alguna cuestión técnica? Bueno, lo que dicen es que no fue alguna cuestión de ese tipo. Lo que fue, lo que sucedió, es que el kirchnerismo ya no estaba viendo con buenos ojos este minotauro ansioso estaba viendo que no se aceleraba la designación de directores en las grandes compañías de la Argentina. Algo que el Estado puede hacer a través del ANSES y que ustedes recordarán que se hizo y se aplicó durante el gobierno anterior de Cristina Kirchner. Entonces, estos directores puestos allí como una cuña en las empresas privadas, en las grandes empresas argentinas, hacían de las suyas. Por supuesto. Era una pata intervencionista dentro del mercado privado y productivo de la Argentina. Entonces, estas dos cosas son las que tienen ahora Alberto, a punto de cumplir 150 días en este laberinto en el que él mismo se metió, con esta consigna. ¿Y qué hará? ¿Dominará al Minotauro? Repito, entre comillas, la alegoría. También, entre comillas, ¿Matará al Minotauro? ¿Y si lo hace? ¿Tendrá un hilo de Ariadna que lo ayudará después a salir ileso? Bueno, ese es el dilema que les dejo planteado hoy y cómo está haciendo equilibrio el presidente de la nación entre estas dos cosas? Sobre todo, con otro ojo puesto en lo que sucede con el coronavirus. Yo les quiero decir que hay que pensar también en después del coronavirus. Muchas cosas que se van a venir después. Porque, por ejemplo, el 8, ahora, a pocos días, se cumple el plazo donde los acreedores tienen que decir sí o no a la propuesta argentina por el default. Si a los diarios del mundo se están preguntando Argentina y el, entre paréntesis, repetido cuento del default o no default. Y otra vez se plantea cómo va a salir la Argentina de esta crisis y de su necesidad imperiosa de dólares. Bueno, la única forma que tienen las naciones organizadas o desarrolladas de hacerlo es exportando más. Ahora no se exporta más de una manera muy fácil. No es soplar y hacer botellas. Tiene que haber para eso tasas razonables. No las hay en la Argentina. Costo laboral sensato. No lo hay en la Argentina. Sindicatos no politizados. No los hay en la Argentina. Presión fiscal soportable. No lo hay. No la hay, por lo menos hasta ahora, en la Argentina. Al contrario. Y debemos recordar que fue justamente el kirchnerismo. Ese minotauro que ahora quiere meter presión en la parte que le toca en el gobierno el que aumentó como nadie la presión fiscal en la historia. Y hay que sobre todo para poder exportar más y que entren los dólares que se necesitan, amigos, sobre todo abrir la economía. Algo que si uno tiene que juzgar por la última decisión que se tomó respecto del MERCOSUR, de desertar del MERCOSUR, tiene que decir que por ahora la señal no es buena. Los dejo con un último dato de esta semana que nos puede parecer lejano, pero no es tan lejano. Finalmente, después de muchas elucubraciones, apareció Kim Jong-un, el querido líder de Corea del Norte, el tercero en la dinastía que gobierna con mano de hierro desde hace 70 años, 72 para ser precisos, Corea del Norte, la última economía comunista pura, si se puede decir, del mundo. ¿Y por qué lo llevo a eso? Bueno, porque hace 70 años cuando el abuelo de este señor que ahora apareció vivo, fundó lo que se conoce hoy como Corea del Norte, luego de la Segunda Guerra Mundial, tomó una decisión, una decisión totalmente diferente a la que tomaron otros países que quedaron destruidos por la guerra, Alemania, Italia y el propio Japón que había dominado la península coreana desde 1910. Bueno, ¿por qué les traigo a Kim Jong-un? El totalitario, el líder de Corea del Norte con poder nuclear sobre todo, porque les pido que ustedes vean cómo están las economías de Alemania, Italia y Japón y cómo está la economía de Corea del Norte que pasó por una hambruna donde se murieron millones en la década del 90. Alemania, Italia y Japón tomaron el camino de una economía abierta, de exportación, de contacto con el mundo, de relación aún en un mundo que todavía no era el globalizado como el que es hoy. Corea del Norte en cambio el reino ermitaño como se lo llama se cerró sobre su propia caparazón cuando ya no recibió más ayuda de una unión soviética destruida a partir de 1989 y hasta 1991 cuando terminó de languidecer y de China Corea del Norte se vio sola y su alma y cerrada no necesito contarles a ustedes lo que es hoy la economía de Corea del Norte bueno esos son los dos caminos que tal vez cuando nuestro deseo termine de resolver el tema del minotauro deba decidir por cuál de ellos va a elegir la apertura o la cerrazón vamos a hablar más de estos temas en el programa de hoy así arrancamos somos Pymes Radio conocí los nuevos artefactos a lede para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM sistemas lumínicos iluminando al país desde 1949 en Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida especialistas en melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa el experto en soluciones SAP para Pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado no te dejes robar elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes Estás escuchando Somos Pymes con la conducción de Carlos Manzoni Muy buenos días Charly te saludo a nuestro equipo y a nuestros oyentes que nos acompañan Somos Pymes Radio ¿Cómo estás? Estaba escuchando tu editorial del comienzo y tu alegoría muy interesante para este domingo que estamos comenzando ya a principios de mayo ¿Cómo se nos está pasando el año en tiempos de cuarentena hablando del coronavirus? Exactamente justamente decíamos en el editorial los 150 días de Alberto y también se aproximan los 50 días de cuarentena amigos pero hay que aguantar hay que cumplir hay que quedarse en casa por el bien de la salud ¿Te parece? Ale vamos a ir ahora a nuestro primer invitado del día vamos a hablar con Martín Rapalini él es presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires UIPA ¿Cómo estás Martín? Buenos días Buenos días Carlos ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien muy bien y ansiosos para conocer qué es lo que está pasando en las industrias de la provincia de Buenos Aires que nos cuentes un poco la problemática del impacto que ha tenido el coronavirus y cómo se va desarrollando cada una de las salidas que se intentan o de las propuestas que tienen cada una Sí, mirá la verdad que la provincia de Buenos Aires es bastante diferente en los distintos territorios o sea uno se encuentra el conurbano lo que es el primer primer cordón pegado a capital que tiene una realidad muy especial después tenés el segundo cordón y después lo que es el interior grandes y pequeñas ciudades en función justamente del funcionamiento que tiene cada territorio estamos pensando ir haciendo los distintos pedidos para el sector industrial un tema importante también es que el sector industrial en el mundo no es un gran foco de contagio digo este concepto porque uno a veces cuando habla de la economía digamos de la economía en general dice parar o poner en funcionamiento y ha habido muchos países que han puesto en funcionamiento todo el aparato productivo por ejemplo el caso de Portugal no teniendo un alto nivel de contagio y sobre todo para todo lo que es exportación o producción de productos especiales como la feria o todo lo que es metal mecánico y no ha habido un problema de contagio funcionando todos estos sectores industriales bien es interesante el ejemplo de Portugal pero también es muy interesante subrayar lo que vos decís de que la provincia de Buenos Aires es heterogénea no es una sola cosa te llevo por un ratito si te parece primero al interior de la provincia de Buenos Aires donde pareciera que ahí incluso hay municipios donde el virus no llegó a entrar algunos no son tan industriales como otros pero contame el caso de los que sí tienen industria como están manejando la apertura si lo están haciendo si no bueno por eso yo creo que lo importante es los protocolos o sea lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires por supuesto es que todas las empresas tienen protocolos justamente para el funcionamiento interno y también funciona un protocolo de transporte esto creo que son los elementos fundamentales porque la industria en algún momento yo creo que la próxima semana o la otra va a tener que empezar a trabajar pero también es importante como te decía que no sea un foco de contagio entonces es muy importante que todos los sectores industriales estén cumpliendo la norma sanitaria como bueno trabajar con barbijo distancia social hay distintos tipos de turnos alternativos para que no se encuentre mucha gente dentro de la fábrica jornada reducida menos dotación trabajando en la planta yo creo que la industria puede dar la posibilidad de empezar a trabajar o sea encontrar el intermedio o sea seguir en una cuarentena administrada y que la economía empiece a funcionar porque la verdad que lo que planteaste en la editorial al principio es un tema muy complicado la salud contra la economía es un tema que hay que resolver sí yo creo que la administrada ahí está la clave recordás que en algún momento se había hablado en otros tiempos de la sintonía fina bueno yo hace tiempo que vengo diciendo que lo que se va a necesitar ahora es esa sintonía fina pero no por como se lo utilizaba aquella vez sino para esto para poder ir graduando que no haya contagios pero que se pueda abrir de a poquito finamente cada industria ¿no? también ahí el tema es el transporte vos lo mencionaste pero lo más delicado quizás sea el transporte ¿no? porque justamente por su vinculación de un punto con otro puede ser un gran transmisor del virus sí absolutamente lo que dijiste vos sintonía fina mirando lo que está pasando en el mundo pero también aplicando distintas políticas en función de la realidad de nuestro país vos decías vos decías el tema transporte público es por ejemplo todo lo que es el primer cordón relacionado digamos con lo que es capital es el tema más complejo porque bueno ahí se maneja mucha gente con transporte público y lo que nosotros estamos planteando al gobierno de la provincia todas las fábricas es armar todo un sistema paralelo con combis escolares con remises para que las personas que van a trabajar en las fábricas no sumen al transporte público que es sin lugar a dudas es el gran foco de contagio en capital y en la monosaita ¿no? claro sí bueno esa es una de las ideas a aportar que está muy bueno claro sí sí después también pasa algo que es el otro sector de la provincia de los aires que es el primer cordón o el segundo ¿no? ahí debe estar más difícil la cosa ¿cómo lo ves en las industrias que están ahí? ¿qué recibís de las industrias que están ahí? como te decía todas estas empresas que están en estos cordones están justamente configurando protocolos de transporte donde bueno la zona de Pilar se están usando todas las combis como hemos tenido que duplicar el transporte porque no puede ir la misma gente en una combi se están usando todas las combis escolares para transportar a la gente y se está usando esta metodología se está empezando también en el sur y en el oeste ¿no? digo Pilar porque Pilar es como sabéis es un parque industrial muy grande 900 hectáreas que es donde más se usaba el transporte digamos de combis y de micro entonces ahora ese mismo sistema se está aplicando para todo lo que sería el primer y segundo cordón pero bueno se van aceptando distintas cadenas de valor la idea es que nosotros entendemos que ahora el 10 podamos aceptar el 10 de mayo me refiero podamos sumar a la vuelta de trabajar un montón de sectores productivos pero justamente cuidando absolutamente las normas sanitarias para que no tengamos un foco de contagio y todo lo que se avanzó venga para vuelva para atrás por no haber cumplido las normas como corresponde ¿no? sanitarias si si no no está claro todo aquel sector que no sea productivo o por lo menos que no tenga la necesidad imperiosa de salir de su casa para producir deberá seguir quedándose en cuarentena lo dijo Ginés González García ya lo anticipó o sea sigue la cuarentena después del 10 de mayo se va a abrir para ciertas ramas que no sé si tenés el detalle si te adelantaron algo ¿qué ramas se abrirán? no, no nosotros estamos presentando digamos en cada municipio se van presentando las distintas empresas las cadenas de valor nosotros estamos presentando también en la provincia de Buenos Aires por ejemplo vos tenés todo abierto a todo lo que es corralones y todo lo que es repuestos bueno todavía no está habilitado todos los materiales de construcción o todo lo que es autoparte entonces estamos tratando de que se habiliten estos sectores como decía al principio cumpliendo todas las normas pero seguramente hay sectores que están muy complicados uno ve sectores restaurantes hoteles comercio y la verdad que son sectores que va a costar tiempo habilitar porque justamente lo que tienen en sí mismo ese tipo de sectores es la circulación del virus porque qué es lo que no se quiere para que la curva suba ese es el gran problema ¿no? en cambio en la industria yo creo que trabajando muy seriamente en todo lo que es protocolos como decía dentro de la empresa o de transporte vamos a poder encender de alguna manera todo lo que es los sistemas productivos sin tener un foco de contagio que es el gran objetivo también ¿no? Bien y te sigo a otro aspecto Martín hubo una declaración conjunta con industriales de Brasil respecto de la preocupación por el acuerdo Mercosur-Corea del Sur por esto último de la Argentina que decidió un poco salirse ¿no? no totalmente del Mercosur pero sí en algunas cuestiones que justamente es esta los convenios que el Mercosur iba a hacer con otras economías ¿qué esperan al respecto? ¿qué fue lo que plantearon? Hay una gran preocupación porque lo que está claro es que el mundo después de esta pandemia va a ser distinto entonces uno no puede seguir las negociaciones como si acá no estuviera pasando nada un poco tanto los industriales brasileños la CNI brasileña como la Unión Industrial Argentina estamos viendo que pase esta pandemia que se asiente un poco el mundo que veamos a ver cómo quedan configurados los bloques y cómo configurado el comercio y después de ahí empecemos a negociar el gobierno brasileño quería ir digamos un poco rápido en todo lo que es el avance y la negociación entonces la CNI y la UIA evitaron documentos diciendo bueno esperemos que pase este momento difícil mundial y después sentémonos y discutamos a ver cuáles son las condiciones en función de la realidad de cómo quede configurado el mundo ¿no? ¿y en qué punto están ahí? ¿aceptó Brasil? porque Brasil incluso se estaba cortando ya solo en tratados con China con los Estados Unidos no lo concretaron pero es lo que se conoce esta es la postura de la UIA y la CNI yo creo que Brasil tiene una postura de seguir avanzando igual a ver vos pensás que el tratado el tratado con la Unión Europea llevó casi 25 años te quiero decir esto tampoco se va a resolver en los próximos seis meses ni el próximo año así que igual nosotros fijamos una postura pero entendemos que este proceso que por ahí quiere empezar el gobierno de Bolsonaro va a tener su tiempo no se resuelve en seis un año o dos años va a llevar porque hay muchos procesos que hay que cumplir y que eso lleva tiempo sí está claro son procesos lentos y bueno la industria hablaba la otra vez con un economista justamente de la de la UIA nacional y lo que remarcaba mucho es que la Argentina no aumenta su productividad desde 2011 te llevo más a ese plano general olvidémonos de la de la pandemia y recemos para que se salga bien de eso digamos ¿qué hace falta para que la Argentina de una vez por todas aceite su industria nacional sea competitiva pueda salir al mundo no tenga temores bueno hay muchos factores que que influyen digamos en lo que es lo que sería la productividad argentina ¿no? por ejemplo el primer elemento es el costo financiero o sea la industria en el mundo ha crecido muy fuertemente porque el costo del dinero para financiarse es bajo vos pensás que un proyecto industrial en general tiene un repago de 4 a 5 años uno entierra el capital o sea no es como un servicio que tiene un repago rápido en general en los procesos industriales las inversiones son a largo plazo cuando vos tenés una tasa de interés alta el impacto hace inviable cualquier proyecto de renovación tecnológica por eso el costo financiero es un elemento importante también digamos el costo impositivo cuando uno analiza las cadenas de valor de punta a punta encuentra que tenemos casi un 70% de presión fiscal y también impuestos para la exportación algo que en el mundo es algo inusitado o sea en el mundo para exportar en general te dan premios no te penalizan como en la Argentina que acá tenemos impuestos para exportar internos y también retenciones creo que también otro elemento fundamental es en algún momento modernizar las leyes laborales la industria puntualmente no está pidiendo una flexibilización porque en general en todos los procesos industriales uno capacita al personal y termina siendo un activo de la empresa justamente las personas que saben llevar adelante dicho proceso entonces no es que necesitamos una flexibilización pero sí una modernización de la legislación que permita movimientos dentro de la planta bueno distintas situaciones que se presentan en la vida laboral que aumentarían muchísimo la productividad de las plantas después bueno las condiciones macroeconómicas que sean estables porque en definitiva el hecho de vivir un país permanentemente con problemas macroeconómicos hace que los empresarios no inviertan en tecnología el gran desafío de la industria es poder tener última tecnología yo creo que la Argentina es un país que tiene una opinión personal una gran potencialidad y hay una gran vocación industrial que uno no lo ve en otros países uno va a Chile o va a Perú creo que Brasil y Argentina son los únicos países de Sudamérica que sí tienen una gran vocación industrial lo que pasa es que tenemos que hacer todas las tareas para lograr que los industriales argentinos puedan invertir y hacer productos de muy buena calidad y a costo competitivo pero creo que hay un tejido social y una vocación desde el empresario que no se ve en todo el mundo ¿no? Bien ese es el aspecto positivo después nos falta todo un poco de acompañamiento de las reglas de juego para que eso sea aceite y para que sobre todo podamos exportar porque vos nombraste Argentina a Brasil y Brasil tiene un mercado interno que ellos igualmente quieren exportar aún con un mercado interno que es 10 veces el nuestro nosotros tenemos que pensar en la industria exportadora más allá de abastecer lo interno ¿no? Pero bueno nos quedamos con eso con esa vocación empresarial e industrial que tiene la Argentina Martín te agradecemos mucho esta comunicación que tengas un buen domingo Bueno muchas gracias Carlos saludos a toda la audiencia Abrazo grande fue Martín Rapalini presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires lo escuchaste en Somos Pymes Radio lo revivís en Somos Pymes punto com Ecomedios punto com AM 1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en ECOHD punto com punto ar ECOHD punto com punto ar Conectate con nosotros youtube punto com barra Ecomedios mil dos veinte Estás escuchando Somos Pymes Continuamos con el programa y para todos aquellos que quieran después revivir las entrevistas vamos a decir que toda la información del programa va a estar también a través de la página somospymes punto com punto ar Charlie andás por ahí Sí ¿Cómo estás? Ale Sí por supuesto que acá estoy con un poco de delay le decimos a la gente le repetimos que estamos en nuestra desde nuestras casas haciendo esto por la cuarentena por el aislamiento obligatorio pero acá estamos y vamos a sumar a alguien más ¿sale? a alguien que ya es conocido a Lionel Paredes ya es parte de la casa por supuesto especialista de comercio exterior periodista escribe en el diario La Nación ¿Cómo estás Lionel? Bienvenido a la mesa Muchas gracias Bueno Estaba escuchando ahí la editorial y lo que decía Martín también Bueno y un poco de eso vamos a seguir desarrollando también ahora con tu compañía Lionel pero ahí Ale también tenía algo que es que podemos entre todos comentar que es el tema este de los créditos a tasa cero ¿no? como otra otra muletilla que se ha venido hablando mucho de los créditos a tasa cero sobre todo para las pymes ¿no Ale? Tenías algo ahí para comentar Sí Charlie estábamos viendo nosotros desde el comienzo tan autónomos como monotributistas venían pidiendo por parte del Estado una ayuda porque se sentían que nadie estaba pedían una soga ¿no? para poder paliar esta situación y es por eso que ya se anunció hace varios días este crédito a tasa cero lo que vamos a decir es la información nueva es que a partir de mañana lunes 4 de mayo y hasta el 29 de mayo van a comenzar a otorgar estos préstamos de los que vos estabas diciendo es algo que se va a tramitar como todo lo que se hace en estos momentos a través de la página web de la AFIP afip.gov.ar y los beneficiarios mira este crédito va a tener un tope de hasta 150.000 pesos ¿cómo lo van a devolver? ¿y cuál va a ser el monto? bueno cada uno ingresará a la AFIP con su clave fiscal ahí se verá de acuerdo a cada usuario el crédito susceptible de ser otorgado el monto mínimo y el máximo que ya lo dijimos 150.000 a devolver esto va a ser así en 18 cuotas pero con 6 meses de gracia antes de realizar el primer pago 18 cuotas y después de los 6 meses recién ahí vas a tener que hacer el primer pago el tema cuando se anunciaron el punto fue que se otorgará a través de tarjetas de crédito y hubo algunos autónomos monotributistas que salieron a protestar con esta medida porque decían bueno pero qué pasa si yo no tengo o no quiero mi tarjeta de crédito lo quiero recibir en mi caja de ahorro fue un tema pero aquellos que no tengan tarjeta de crédito tendrán que comunicarse con el banco y solicitar una claro bueno un trámite más porque esa también es la otra cuestión que venimos hablando mucho en el programa en Somos Pymes una cosa es el anuncio y otra cosa es la instrumentación final y acá también te pido tu opinión Leonel porque muchas veces se encuentran con esto o con reticencias bancarias sin demonizar a los bancos por supuesto todos los actores económicos son importantes pero hay que contar también la realidad o con burocracia estatal como sucedió con el IFE con la ayuda especial esta que se entregó a los de menores ingresos hay que ver también de manera concreta cuándo se reciben estos 150.000 pesos a tasa cero ¿no? Sí, Carlos es verdad lo que están diciendo es tal cual aparte también vengamos de que estamos a ver a los monotributistas creo que es a partir de la categoría D que se les empieza a otorgar estos créditos es así ¿no Ale? Sí vos imaginate que en categoría D, E, F y así sucesivamente ingresan abogados odontólogos hay un montón de profesiones que están hasta periodistas o sea que facturan también y hay que ver si está bueno que sea seis meses de gracia y todo pero hay que ver si hay un local de ropa una zapatería y o sea están endeudadísimos están cerrando o hay que ver si realmente está bien son 150 mil pesos podría para mí tendría que ser un poquito más pero bueno o sea por lo menos algo es algo pero hay que ver si con esa plata uno logra o sea reactivar digo un local por que yo salgo en el barrio y les soy sincero como todos están muchos locales están muy cerrados y por lo que hoy estaba leyendo hay un 6% o sea un 6% de las pymes que van a cerrar o sea imagínense hay un 75% que están ahí después de este coronavirus vamos a ver cómo cómo se pueden recuperar no sé yo hay veces que pienso es una opinión obviamente personal que está bueno los créditos pero si vos tenés empleados y demás yo creo que también tendrían como que el gobierno tendría que ayudar a pagar los sueldos de esos empleados claro eso es fundamental porque mientras vos hablabas yo pensaba lo que había la cifra que había dicho Ale y uno se pone a pensar que una pyme ya lo esos son cuatro sueldos si tiene que pagar sueldos a esos 150 mil pesos uno a veces queda desplazado con los sueldos porque todo con la inflación aumenta y demás pero te digo son son cuatro sueldos de de 40 mil pesos sí pero no solamente ahí hay gente que paga alquiler que debe un ejemplo que vos te estoqueaste de mercadería antes del COVID-19 y después le tenés que pagar a tu proveedor hay un montón de gastos luz, gas ingresos bueno como decía Martín Rapalini hace un ratito impuestos y vos también lo decías en tu editorial impuestos ingresos brutos o sea hay un montón de cosas ¿me entendés? o sea no es tanto o sea es plata pero tampoco si vos te vas a todo lo que hay que pagar mensualmente es muy poco para mí es una opinión sí sí sobre todo hablando de las pymes porque bueno sí también puede ser una persona como vos decías pero si caemos en el caso específico de un profesional que es él solo que puede recibir ese dinero y con eso lo puede administrar para sus gastos y demás bueno pero si es una pymes donde ya tiene una mínima estructura yo creo que se le va a este dinero muy rápidamente o sea como que no sería suficiente eso por un lado pero lo que empezamos a hablar también era de si realmente te llega cómo se va a hacer eso lo vamos a ir conociendo también cuando la pelota empiece a rodar ¿no? como decía Ale esto es Ale recordalo a partir de sí a partir de mañana pueden comenzar las inscripciones a través de la página de la FIP punto gov punto ar y hasta el 29 de mayo lo que estaba mirando también es que desde la solicitud supongamos que mañana un autónomo ingresa su información para solicitar este crédito bueno deberá ser acreditado no más de 48 horas eso es lo que están diciendo desde la FIP desde el Banco Central que en 48 horas tendría que estar ya acreditada en la cuenta de quien se inscriba Ale y te puedo hacer una pregunta si una un monotributista una pyme tiene deudas con el fisco o sea con la FIP si estás en alguna moratoria o no sé o te intimaron ¿lo puedes solicitar también? no sé a ver si mira estoy leyendo acá la información y también el decreto que fue a través de que cuando se anunció esta noticia no habla de deudas con el fisco pero a ver por ejemplo mira menciona no no habla de deudas no hace ese tipo de aclaración no no lo tengo bueno buenísimo yo creo que yo creo que no no se va a tener en cuenta o sea que vas a poder acceder igual al crédito si tenés deuda porque digamos si es el que tiene deudas es como que está en peor condiciones incluso que el que está sin deuda pero necesitado por el tema del coronavirus o sea que yo supongo que por lógica tampoco tengo la información pero por lógica Leonel yo imagino que también debería ser otorgado esto un paso excepcional si yo preguntaba más que nada porque a las empresas grandes se les puso bueno tengo en contacto con varias empresas no grandes sino medianas y cuando querían solicitar para que o sea le ayuden a pagar el sueldo o o sea o sacar otro crédito es como que el banco le ponía muchísimas trabas ¿me entendés? y si si tenían deuda había una empresa hay una empresa que tiene una deuda que es mes a mes prácticamente y es como que le ponían esa traba por eso lo preguntaba claro claro y es que yo pensaba lo articulo con esto que decía Charlie ¿no? la implementación de estas medidas surgen estos puntos ciegos donde uno tiene preguntas y dudas que no están del todo resueltas y se van resolviendo sobre la marcha exacto y acá veo otra cosa que puede ser indicio de que los que tienen deudas igual puedan acceder porque también dicen que la mayor parte de estos beneficiarios son los que corresponden a categorías inferiores del monotributo 63% corresponde a monotributistas A y B incluidos incluidos y acá digo que es una señal para lo que pregunta Leonel quienes percibieron el bono de ANSES de 10.000 pesos o sea que no es un beneficio u otro con lo cual también podemos llegar a pensar que si tenés deudas igualmente te lo pueden llegar a dar ¿no? y recordemos Ale también que lo que dijiste es el monto máximo porque hay categorías claro el máximo que incluye categoría de acá 150.000 es el máximo más de eso no vas a conseguir con estos créditos a tasa cero bien y después tenemos una categoría A que recibió la ayuda de los 10.000 el tope máximo del crédito este sería de 52.184 la categoría B tendría un crédito a tasa cero de 78.277 y la categoría C de 104.370 o sea no es 150.000 para todos los beneficiarios de este crédito no no desde en adelante 150.000 bien y tendrán entonces empezarán en enero prácticamente a pagar porque si estamos diciendo que tienen seis meses de gracia aproximadamente entre que los reciben y otra cosa a partir de enero se le empiezan a cumplir los 18 meses que mencionaste Ale que tienen para empezar a pagar y devolver este crédito exacto así va a ser esperemos que ya desde mañana imagino que habrá muchos esperando que comience el día para pedirlo bien y una cosa muy importante también es que ya anunciaron que estos préstamos para monotributistas y autónomos no estarán alcanzados por el impuesto a ingresos brutos exacto eso es genial bien tenés ahí algo más Ale sobre lo que es el impuesto que podamos acercarle a nuestros oyentes si no vamos a ir a nuestro invitado de hoy dale perfecto recordar además que todos esos trámites se hacen de manera online y también cada uno lo manejará desde su home banking y con el banco correspondiente que pongan cuando solicitan el crédito bien perfecto a estar atentos entonces a todos estos requisitos ahora vamos a tener a otro invitado que con Leonel vamos a desarrollar un tema que Leonel maneja muy bien como es el comercio internacional vamos a hablar con Juan Usandivaras titular de la agencia de inversiones y comercio internacional justamente que tal Juan como estas buenos días buenos días buenos días Carlos buenos días Leonel como andan buenos días a toda la audiencia bien muchísimas gracias perdón perdón Carlos si bien no bueno cómo está el tema esto agencia ya el título de la agencia en la que estás nos dispara la primera pregunta ¿cómo estamos en inversiones en comercio exterior y cómo estamos con el comercio internacional en este momento de coronavirus Juan bueno como como ustedes saben porque son expertos la agencia de inversiones y comercio internacional lo que antes se llamaba la fundación exportar que bueno que a partir del año 2015 también asumió un poco la competencia de la promoción de inversiones así que hoy tenemos las dos líneas de trabajo en la misma institución que gracias a Dios ha regresado a la cancillería y está trabajando muy articuladamente debajo de un poco de la bajada política del canciller Felipe Sola ¿qué está pasando específico desde el punto de vista general con el tema de inversiones y comercio internacional? Diría que el coronavirus lo que ha hecho ha sido básicamente detener las cosas que estaban en análisis o que estaban a instrumentarse es decir que gracias a todo el trabajo que se está haciendo especialmente desde el ministerio de la producción desde la cancillería y después con los organismos de apoyo evidentemente que son muy importantes como la aduana y el cenaza por ejemplo todo lo que es flujo de comercio internacional está funcionando con relativa normalidad con algunas dificultades desde ya porque todos los organismos públicos y privados tienen a veces gente mayor o gente en situaciones le llamamos situaciones de riesgo por la edad por los problemas de salud entonces evidentemente hay un poco hay contingentes de recursos humanos más pequeños etcétera pero las cosas por suerte están fluyendo y en cuanto a la situación de inversiones diría que no se ha modificado mucho respecto de lo que sucedía estamos en una situación de transición creo yo porque evidentemente estamos a la espera de que se resuelvan las cuestiones que tienen que ver con la renegociación de la deuda y bueno y además obviamente que toda esta crisis que es muy significativa y que es una crisis exógena un cisne negro obviamente tiene a todo el mundo un poco a la expectativa de cuando va a rearrancar la la economía y por ende todo todo lo que eran grandes proyectos de inversión están un poco a la espera de eso Juan te hago una pregunta ¿cómo estás Lionel? te habla bueno que la agencia se adaptó bastante rápido a a lo que son capacitaciones virtuales me gustaría que puedas que me las puedas comentar de qué se trata y también tengo otra pregunta que también hicieron algo con Cancillería exportar cultura también me gustaría que me digas de qué se trata esto perfecto Lionel te cuento bueno básicamente desde el mes de enero desde fines de año cuando cuando asumió el nuevo equipo en la agencia tratamos de darle una orientación a la agencia muy enfocada a la cuestión de las pymes ¿por qué enfocada a la cuestión de las pymes? porque a pesar de que aún en Argentina la participación de las pymes en las exportaciones es baja es del orden de de un poco más del uno y medio por ciento del total de las pymes argentinas exporta que si vos lo comparás con países exportadores que pueden ser de referencia como España Italia aunque llegan al 10% nuestras estadísticas son bajas pero dicho esto está demostrado comprobado que las pymes exportan mayor valor agregado y tecnología que las grandes empresas tienen una oferta exportable con mayor complejidad con mayor uso relativo del conocimiento ¿qué significa esto? que una forma de agregarle valor a nuestras exportaciones es a través de impulsar la participación de las pymes en ese comercio exterior entonces una de las primeras dificultades que identificamos además de obviamente los ciclos económicos es muchas veces en la misma primera falta de estructura para ocuparse el comercio exterior y a veces el desconocimiento de las herramientas entonces de ahí un poco esta idea de armar un programa de formación que esté a la medida de las necesidades del territorio entonces ¿qué hicimos en los primeros meses de este año? primero nos pusimos en contacto al servicio de las agencias provinciales no todas las provincias tienen agencias pero sí tienen organismos que se ocupan de la promoción de exportaciones así que y que están absolutamente y perfectamente organizados a través de algo que se llama la red federal de agencias de exportación entonces conversamos con ellos para tratar de identificar qué necesidades tenían en información en capacitación de sus clientes de sus empresas esos son los que mejor conocen los problemas que hay en el territorio y cada dificultad que tienen las pymes para adaptarse a su comercio exterior trabajamos con ellos trabajamos con las cámaras empresarias trabajamos con las cámaras sectoriales trabajamos también con las cámaras que componen nuestro directorio aquí tenemos un directorio público privado y de ahí surgió un programa de capacitación que va desde cosas muy simples como hemos quizás las primeras que hemos sacado estos días que tienen que ver con la primera exportación cómo exportar servicios a cosas que son cada vez más complejas y que van a ir apareciendo en la medida que se vaya desarrollando el programa de capacitación ahora bien y Juan perdón te corto ahí te hago una preguntita estas capacitaciones son para cualquier tipo de pymes no o sea unipersonales o sea son gratuitas absolutamente son bueno eso te iba a contar nosotros habíamos imaginado un programa un programa de formación presencial desde el punto de vista de que como la idea era en un primer momento responder a la demanda inmediata identificada por cada una de las provincias de las cámaras habíamos desarrollado un programa presencial el coronavirus nos obligó un poco a recalcular y entonces rápidamente lo que hicimos fue desarrollar esta metodología de capacitaciones online a través de las herramientas que son de conocimiento de todo el mundo de hecho nosotros estamos usando la plataforma Zoom la plataforma profesional que nos permite tener hasta mil visitas al mismo tiempo tuvimos que adaptarnos obviamente porque hay desafíos de seguridad y después hay desafíos de seguimiento también que son muy importantes porque nosotros siempre queremos saber quién se inscribe qué perfil tiene de dónde viene etcétera entonces hubo que hacer todas esas interfaces y después además monitorear tener un seguimiento de cómo nos fue en la capacitación entonces hay también todo un sistema de encuestas automático que se dispara una vez terminada la capacitación entonces otra vez para responder a tu pregunta estas capacitaciones hoy son virtuales uno se puede inscribir gratuitamente a través de internet hemos tenido un promedio de más de más de mil mil cien mil doscientos inscriptos en cada una de las capacitaciones son para todas las empresas para toda la empresa que esté interesada y obviamente son gratuitas y lo que hacemos es cuando nosotros vamos preguntando el perfil de quién se inscribe etcétera te digo la verdad hasta ahora lo que hemos tenido más o menos un 95% de inscriptos pymes y siempre un 5% de estudiantes estudiantes de comercio internacional estudiantes de negocios de posgrados y lo que hacemos es como hacemos la capacitación en vivo y al mismo tiempo se empieza a grabar y 30 segundos después la pasamos por nuestro canal de youtube entonces cuando hay más de mil inscriptos lo que hacemos es privilegiamos a las pymes para que estén en vivo y los estudiantes o las personas que tengan cierta curiosidad y que quieren ver la capacitación la pasamos a que lo puedan ver por youtube la única diferencia es que el que está en youtube no puede hacer preguntas el que está sobre la plataforma de zoom si puede hacer preguntas Juan te quiero llevar al tema de Mercosur porque está muy ligado a lo que hacen ustedes y bueno el gobierno ha tomado una decisión cómo están ustedes con esa medida del gobierno o con esa estrategia de correrse un poco del Mercosur y sus negociaciones con otros bloques o con otros economías perfecto querés que me preguntaste por el tema de exporta cultura querés que te lo conteste antes o querés que sigamos con esta pregunta no vayamos al Mercosur si te parece y después vemos si nos respondes lo de exporta cultura perfecto bueno todos sabemos especialmente los que nos dedicamos a las pymes que el mercado regional Mercosur y Aladi es central para nosotros de hecho es el mercado que absorbe 80% de nuestras exportaciones con valor agregado por ende es un mercado de altísimo de altísima importancia prioritario y todos estamos de acuerdo sobre eso como primera cuestión te tengo que decir que la agencia no tiene ningún tipo de competencia en el tema de las negociaciones internacionales y en todo caso lo que yo te puedo decir es simplemente la opinión de una persona que está interesada en el tema se dedica al comercio exterior y que va siguiendo un poco el tema que se lleva desde ya en la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería Argentina yo entiendo que para la Argentina el Mercosur es un mecanismo sustantivo de integración regional y me parece que lo que se hizo fue plantear la necesidad de profundizar la agenda interna del bloque que está un poco desatendida de los últimos años y que es clave para el desarrollo de la competitividad de nuestros países y su proyección internacional también entiendo que la semana pasada hubo una reunión de coordinadores nacionales del Mercosur y que se también ratificó la necesidad de avanzar en soluciones conjuntas que permite que los países del bloque avancen a ritmos diferenciados en la agenda de relanzamiento externo teniendo en cuenta que la situación económica de la Argentina es difícil y que el marco internacional no es un marco internacional habitual me parece también que está clarísimo que todos sabemos que la mejor solución siempre va a ser el resultado de un acuerdo de todos los miembros y eso es lo que busca la Argentina y está ratificado que es parte del Mercosur que es prioridad y que avanza conjuntamente con los demás países en las negociaciones comerciales Juan bueno por último te pedimos si podés ser breve porque nos estamos quedando sin tiempo pero sí nos quedó pendiente lo de Exporta Cultura ¿querés contarnos? Bueno mira lo que es Exporta Cultura es básicamente una nueva instancia de capacitación salvo que en realidad en lugar de ser una capacitación teórica práctica es la transferencia de testimonios de testimonios exitosos de experiencias sofisticadas y habituales donde se abrieron mercados internacionales a través de la coordinación público-privada en este caso especial nosotros nos dedicamos al tema de la cultura o de los bienes culturales y lo estamos haciendo en perfecta coordinación con el Ministerio de Cultura y con la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería que es muy muy importante en la promoción de la cultura en el mundo bien buenísimo Juan bueno buena iniciativa te agradecemos muchísimo esta comunicación que tengas un buen domingo y buen comienzo de semana les agradezco a ustedes Carlos Leonel un gusto un gusto hablar con ustedes hasta pronto un abrazo fue Juan Usandivaras titular de la agencia de inversiones y comercio internacional lo escuchaste en Somos Pymes Radio lo revivís en Somos Pymes punto com Conocer ser el mejor ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor el experto en soluciones SAP para Pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes Contrata el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado No te dejes robar elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud es más servicio más beneficios y excelente atención con los mejores médicos Llama a MGN Salud al 4629 3351 y aprovecha tus aportes Recordá 4629 3351 Con MGN Salud todo es más fácil Superintendencia de Servicios de Salud www.ssalud.gov.ar 0800 222 72583 Renem número 117924 La información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar ecoya.com.ar Conectate con nosotros Contestador 5254 2353 Estás escuchando a Carlos Manzoni en Somos Pines Radio Continuamos con Somos Pymes Radio última hora del programa con entrevistas mucha más información y supongo como siempre tendremos la historia sobre el final del programa Charlie Sí, por supuesto para el final dejamos la historia así que esperen hasta allí también que vamos a tener otra interesante historieta como nos gusta decir pero vamos a ir al encuentro de nuestro próximo invitado Ale Guisermo Montenegro Intendente de Mar del Plata pero un gran alfil de Macri de Cambiemos cuando Cambiemos llegó al gobierno lo vamos a saludar Guisermo ¿cómo estás? Buenos días Buen día Carlos ¿qué tal? ¿cómo va? ¿qué tal? gracias por atendernos bueno ¿qué tarea en la provincia de Buenos Aires? estamos escuchando las novedades bueno de muchísima preocupación de varios intendentes yo no sé si estás entre ellos ¿cómo está Mar del Plata? ¿cuáles son tus principales preocupaciones dentro de la preocupación general que obviamente es la pandemia ¿no? A ver con relación a la situación de salud nosotros estamos bien nosotros no tenemos circulación viral el primer caso que tuvimos fue el 10 de marzo eso provocó que pudiéramos reaccionar antes también ese caso además fue un caso que automáticamente fue detectado fue internado con lo cual se evitó la propagación del virus hoy nosotros tuvimos desde el 10 de marzo en estos 53 días 17 casos confirmados de los cuales 14 se recuperaron ya están en su casa dos personas fallecieron y una persona se encuentra en recuperación con lo cual se pudo detectar cada uno de los contactos estrechos de las personas que habían tenido la enfermedad y eso se logró eso logró que hoy no tuviera nuestra ciudad acreditada la transmisión comunitaria obviamente somos muy exigentes en el ingreso a la ciudad de hecho se prohibió el ingreso de trabajadores eventuales salvo con un protocolo específico que tiene que ser acompañado por el municipio y los siete hay siete retenes en el ingreso a la ciudad en el cual participan no solamente policía y agentes de tránsito sino funcionarios del gobierno del gobierno municipal para tratar de determinar la gente que obviamente esto también con apoyo del ministerio de seguridad de la provincia y de la policía bonaerense y la verdad que esto es lo que permitió que desde la semana pasada nosotros empezáramos a trabajar en un programa de reactivación económica de la producción con muchos protocolos nosotros somos una ciudad de cerca de un millón de habitantes con lo cual tenemos prohibición de muchas actividades esas actividades tienen que ser permitidas no solamente por el gobierno provincial sino también con el gobierno nacional con lo cual elevamos protocolos de las actividades que fuimos entendiendo que se pueden abrir obviamente que esos protocolos participa también la gente de salud y el sindicato o los gremios que estén involucrados entendiendo que el cuidado del obrero del empleado o del operario en este momento arranca cuando sale de la casa y teniendo en cuenta también los horarios y teniendo en cuenta el transporte y para que no no haya amontonamiento de gente en el transporte público obviamente que todo eso está haciendo que ahora ya tres actividades pudiéramos arrancar y empezar a trabajar en otras actividades junto con el gobierno nacional también ¿Cuáles son esas Guillermo? ¿Con cuáles empezaron? ¿Abrir un poco? empezamos con industria metalúrgica que tiene que ver con la fabricación de termotanques y calefactores que nos replata el 40% de la producción del país de calefactores y termotanques que se hacen acá con el tejido de puntos también con la parte de textil con el desarme de balnearios y esta semana el día viernes se pidió y fue elevado al gobierno nacional obras privadas peluquerías bueno entrega a domicilio los había reglamentado tentadores agrimensores todo lo que es trabajo independiente también y también lo que sería se arrancó también con talleres mecánicos y ahora estamos trabajando también con concesionales de autos ¿Qué sucede con la pesca? una actividad tan principal No, la pesca tiene un protocolo específico la pesca como la pesca está dentro de la primera excepción por ser alimentación con la pesca hay un protocolo específico de trabajo con el personal que se embarca el personal que viene de otras ciudades que ya son empleados de empresas tienen que tener un permiso previo además del permiso previo esas personas son alojadas en un hotel que se trabaja al efecto se le hace hisopado a todos los integrantes que van a embarcar y una vez queda negativo recién ahí embarcan y cuando bajan del barco se les hace también una realización clínica para que se puedan retirar de la ciudad los que no son de la ciudad Bien Bueno por lo que vemos comercio sería como lo más golpeado pero hay actividades muy importantes de Mar de Plata típicas que la mencionaste que están funcionando por suerte que pueden hacerlo o sea que ahí no se resintió tanto lo que es el complejo productivo Más allá de eso la verdad que está complicado realmente está complicado por eso nosotros ahora empezamos en esta etapa sabiendo que Mar de Plata tiene una muy buena situación epidemiológica porque fue muy exigente en el cumplimiento de la cuarentena y ser exigente en el cumplimiento de la cuarentena hace que tu actividad económica se resienta los primeros 15 o 20 días fue realmente una cuarentena muy fuerte y eso hizo que la actividad pues fíjate que acá solo esto tiene que ver con restaurantes gastronomía hotelería que de hecho además probablemente sean de las últimas en arroñar ¿no? Sí, sí por eso decía que comercio todo lo que es al público y demás es todo lo que tenga que ver con comida o bebida realmente todo lo que es venta al público de la parte del textil o casa de deportes ahora se han empezado a generar la venta online pero también se tiene que acostumbrar no solamente la empresa que lo hace sino nosotros hacerlo los shoppings están cerrados hace 50 días más de 50 días la verdad que hubo una creo que el desafío más importante de los líderes en el mundo ¿no? porque nadie pensó que vamos a estar frente a la pandemia es como generar la reactivación económica a ver cómo aguantar durante la pandemia y cómo generar la reactivación económica que hay que empezar a pensarla hoy para el día después por supuesto ahí te quiere hacer una pregunta también Alejandra Díazar mi compañera ¿qué tal Montenegro? ¿cómo le va? buenos días estaba pensando mencionaban todos los sectores y cómo está el sector hotelero ¿se proyectan ya en un próximo 20-21 o todavía no hay manera de poder hacerse esa aproximación? mira yo estuve en reuniones con varios lo que pasa es que al tener la ciudad hoy pensar empezar a pensar qué podemos hacer para que el día después invitar a la gente a Maratata que yo creo que Maratata tiene un valor agregado que tiene que ver con que la gente probablemente no viaje por mucho tiempo al exterior entonces yo creo que tenemos que estar preparados para el día después obviamente que pensando en promociones pensando en ventas anticipadas más baratas trabajando con el sector hotelero sabiendo que probablemente sea el último a arrancar porque hasta que la ciudad no esté absolutamente abierta es muy complejo y para que eso ocurra hay que estar definido que no estamos frente a la pandemia porque si no está prohibido movilizarse de una ciudad a la otra y entonces abrirían los hoteles solamente para los marplatenses que no hablábamos el otro día con ellos por ahí Maratata es una ciudad cerca de un millón de habitantes con lo cual la gastronomía que se va abriendo va a ir puede tener digamos un mercado interno o sea la hotelería es lo más complejo porque el 80-90% de la hotelería de nuestra ciudad tiene que ver con el Gran Buenos Aires y Capital Federal y la verdad que hoy está muy complejo que eso ocurra así que yo diría que está más pensando en cómo terminar el año generando esto de la pérdida del miel lo que también es importante de volver a salir de volver a ir al tele de volver a comer de volver a salir de ir a ir a un boliche en un teatro en un cine para empezar la temporada del año que viene de la mejor manera posible sí claro mencionás también la parte cultural que es muy importante escuchaba también acá en la ciudad de Buenos Aires eso que decía que era una de las últimas que se iba a poder retomar junto con actividades deportivas de que ya se está hablando que con público hay que esperar a 2021 y después ver sí yo creo que estamos todos aprendiendo con esta enfermedad y los epidemiólogos y los especialistas en salud son los que nos recontan las pautas yo creo que que cambió todo cambió el saludo cambió el compartir el mate cambió el beso cambió el abrazo cambió todo y cambió ahora las conductas sociales con lo cual es muy probable que también que estos protocolos va a haber protocolos diferentes en los restaurantes protocolos diferentes en los boliches en los bares en todo o sea yo creo que esto va a tener esto objetivamente nos dejó en un antes y un después de la pandemia y vamos a tener que trabajar todos como lo está haciendo el mundo para estar a la altura de las circunstancias desde el punto de vista financiero hoy leí alguna nota que decía bueno cuando van a reclamar o reclamar o preguntar a Nación que la frase es hablen con Axel te pregunto desde el punto de vista político cómo te llevas y si es tan así cómo es la relación tú tienes con tus pares intendentes creo que tanto con el gobierno nacional como el gobierno provincial pensando siempre en la defensa de los marcateles yo no voy a anteponer una discusión pensando en que pueda ayudar a los habitantes de mi ciudad obviamente que si me tengo que pelear me voy a pelear pero siempre pensando en la defensa de los marcateles yo hasta ahora no he tenido nos hemos trabajado hemos trabajado en conjunto distintos intendentes que cambiemos y pudimos llevar adelante algunos reclamos al gobierno provincial incluso al gobierno nacional y fueron bien recibidos obviamente que pensando en lo que estamos viviendo no es el momento de generar la discusión por la discusión misma sino empujar todos juntos obviamente que ya va a haber momentos para poner algunas cosas que uno no está de acuerdo que piensa que puede estar mejor pero me parece que uno tiene que estar pensando claramente en cuáles son las mejores opciones hoy dentro de la pandemia bien igualmente ustedes van a recibir ayuda reciben ayuda de la provincia como se están manejando bastante autónomo o no tanto no no la verdad que que ahí nosotros trabajamos muy en conjunto con los distintos intendentes de campiernos y este y todos vamos a ir y también de todos o sea esto hay hay algunos que están en mejores situaciones y otros son peores algunos general por redón tiene algunos problemas estructurales en los cuales hay que ir trabajando y que de los últimos 20 años no de ahora y eso y hasta ahora estamos recibiendo la ayuda del gobierno provincial y el gobierno y el gobierno provincial sabemos que está recibiendo el gobierno nacional porque además a nosotros nos bajó la recaudación municipal y también nos bajó la posibilidad de tener una mejor una mejor participación de la recaudación provincial porque la participación provincial es una parte de lo que recauda la provincia también bajó la recaudación de la provincia claro sí justamente te iba a preguntar sobre eso cuánto les había bajado a ustedes la recaudación tributaria el pago de impuestos porque está muy golpeado todos los municipios por eso 45-50% 50% en algunos casos sí claro y eso hay que suplirlo con ayuda extra porque no tiene forma ¿cuál es el margen de maniobra? así como en las pymes decimos que tienen X cantidad de días para sobrevivir con la espalda poca o mucha que tengan ¿cuánto puede un municipio sobrevivir sin recibir por lo menos el 50% de la recaudación tributaria? no y tiene que ver según como uno va trabajando financieramente con fondos afectados o qué tipo de fondos puede llegar a usar hay distintas variables inclinablemente uno empieza como cualquier otra pymes también o sea dejas de invertir en lo que tenés que invertir dejas de hacer las cosas que tenés que hacer y empezar a trabajar en todo lo que es lo básico y lo básico en este momento tiene que ver con la provisión de insumos y de efectos de salud así que y después te vas ordenando yo no te diría que tenés una fecha porque también no es muy matemático este mes fue esto pero nosotros también le pedimos a las maldatencias que hiciera un esfuerzo y fue superior a otros municipios la recaudación por la cantidad de gente que nosotros decíamos el que puede hacer lo que lo haga porque en medio de la pandemia es absolutamente necesario tener esa capacidad financiera pero bueno obviamente que es un momento difícil y también nosotros así lo entendemos y así acompañamos a todos los maldatencias Guillermo yo decía al comienzo vos había sido muy importante recuerdo estabas codo a codo cuando Mauricio Macri llega al gobierno en el durante también pero digo vos tenés un nuevo rol ahora pero y es el de ser parte de la oposición pero desde lo que me puedas decir digamos si tenés alguna alguna conclusión o algún punto de vista de lo que sucedió en esa etapa no yo tengo a ver el orgullo de haber sido ministro durante ocho años del gobierno de la ciudad los dos periodos que que Mauricio Macri fue jefe de gobierno y haber sido embajador argentino de Uruguay y haber sido diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y conformar con María Eugenia vamos dentro de la provincia una una relación de amistad y un equipo de trabajo muy sólido y en eso yo sigo trabajando y ayer tuvimos un trabajo con mi gabinete y con María Eugenia por Zoom de un par de horas de poder ordenar y poder cambiar inquietudes de lo que estaba pasando en Mar del Plata y de cómo de cómo seguir y hoy trabajando mucho para pensando no por ahí desde el aspecto solamente político sino cómo desde las posiciones de la política uno puede construir mejor mejor vida para los vecinos me parece que es la clave y en eso me van a encontrar y también me voy a enojar con los que no hagan lo que tienen que hacer pensando en mejorar la calidad de vida pero sí soy un defensor de nuestro espacio y voy a trabajar muy fuerte para que sea bien en esa situación el otro día escuchaba a alguien también que había participado con ustedes ¿no? Carlos te pido que sea te pido por favor si puede ser la última pregunta ¿sí? Sí cómo no no te quería decir que en ese sentido habían dicho bueno en definitiva no se ganó el partido porque es obvio que todo lo que quiere un gobierno es tener la reelección no se logró eso ahí te quería preguntar un poco cuál crees que fue el punto flaco si es lo obvio que todo el mundo dice que es la economía o vos ves por ahí alguna otra ventana por la cual se puede haber filtrado algo que les hizo no ganar ese partido entre comillas ¿no? No yo creo que no sé si solamente la economía la economía tiene mucho que ver incluyó mucho y y obviamente que que siempre uno dice que el bolsillo no define ¿no? y me parece que esto está bien pero me parece que también es importante para nosotros hacernos cargo de si cometimos errores y ir trabajándolos y ir buscando las soluciones entre todos ¿no? y que es una de las cosas que estamos haciendo ¿no? decir bueno a ver en qué nos equivocamos qué pensamos que estábamos haciendo bien y no hicimos bien qué deberíamos haber hecho para que la gente esté mejor porque en definitiva se van a elegir si sienten que vos estás trabajando para ellos y me parece que hay algunas cuestiones que nosotros tenemos que mejorar y obviamente que es parte es parte de la autocrítica que estamos haciendo y que nos va a servir también para crecer bien Guillermo muchísimas gracias muy amable mucha suerte ahí en tu tarea muchas gracias Carlos que tengan buen domingo un saludo un abrazo grande fue Guillermo Montenegro Intendente de Mar del Plata lo escuchaste en Somos Pymes Radio lo revivís en Somos Pymes punto com conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 en Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida especialistas en melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP ahora con alarmas Comahue protege tu casa por 580 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado no te dejes robar elegí Comahue y viví seguro por 580 pesos por mes Estás escuchando a Carlos Manzoni en Somos Pymes Radio por Ecomedios AM1220 Continuamos con el programa Somos Pymes Radio y vamos a contarle a nuestros oyentes aquellos que nos estén escuchando a través de AM1220 que también nos pueden escuchar a través de la página de Ecomedios y todo lo que nosotros hablamos y todas las entrevistas después las pueden revivir en la página de SomosPymes.com.ar Ahí pueden revivir todo por supuesto lo que se hayan perdido lo que quieran volver a escuchar así que ahora tengo una pregunta para hacerle a Ale y a Leonel seguramente también porque a partir de mañana en la ciudad de Buenos Aires es obligatorio el uso de tapabocas pero yo pensé que ya era obligatorio Ale Claro vos sabés que siempre fue bastante complejo de entender porque uno nunca sabía pero tengo que usar el tapabocas para salir a sacar la basura para ir a pasear al perro para entrar al negocio hasta ahora y vamos a decir hasta las últimas horas de este día domingo era obligatorio si vos tenías que ingresar al transporte público por supuesto y si no también algún comercio a la hora de ir a comprar eso era obligatorio después lo que te decían es recomendamos el uso del tapabocas para cualquier movimiento bueno desde mañana ya a cero horas del día lunes será obligatorio el uso del tapabocas por supuesto para disminuir el contagio del virus entonces ya se amplía la obligatoriedad en la ciudad de Buenos Aires es importante decir que hay multas a quienes no respeten el uso del tapabocas para salir a caminar si vos querés no sé te vas al negocio y en esa cuadra y media que tenías te los llevabas colgando de la oreja o los llevabas en la mano o debajo de la pera en el cuello no ahora todas las personas deben circular sí o sí porque hay multas de hasta y me parece importante la suma 80 mil pesos no es más que importante digo no te pueden sorprender sin el tapabocas porque es tremendo 80 mil pesos sale no sé qué dice Lionel ahí si ya está consiguiéndose su propio tapabocas viste que ahora están los que te podés lukear ya todo el mundo algunos tienen los básicos como yo que es como una tela de jean bueno yo me manejo con eso pero ya vi algunos que están con otros más fashion por decirlo de alguna manera sí Carlos yo también tengo uno color negro o sea tela con un filtro que compré está bueno se puede lavar o sea pero creo que a ver mi opinión es que creo que el gobierno de la ciudad tiene que hacer eso porque es como que no somos tan responsables como en otros países del mundo de que te digan mañana tenés que salir con el tapabocas y todos los respetemos entonces por eso creo que el tema de la multa es como o sea que te hace un poco más consciente si no lo tenés bueno son 80 mil pesos me parece claro sí claro obvio obvio altísimo pero bueno también hay que ver cómo te lo cobo o sea vos también entendés que si está bien te agarran sin tapabocas y bueno el procedimiento para cobrarte esos 80 mil pesos hay que ver también cómo cómo lo lo accionan ¿me entendés? pero igual obviamente que es importantísimo creo que que es fundamental y para que esto también se pueda volver las pymes al ruedo o sea porque creo que es es fundamental que que se reactiva un poquito la economía totalmente y vos Ale ¿qué tenés también? ¿tenés tu modelo fashion? sí mira más o menos tengo una amiga que ella diseña en su casa ropa interior pero se sumó en esta propuesta de con las telas que tiene armar tapabocas caseros para para sus conocidos así que a través de envíos me envió algunos tengo uno de tela de algodón puro color rosa y después tengo los los clásicos que me armé con telas que tenía acá de camisetas viejas que me los armé bastante bien te digo y después tengo alguno alguno que otro un barbijo de los comunes pero bueno ya con dos usos ya después lo tengo que descartar pero claro de todas maneras me llamaba la atención esto que vos me decías al principio Charlie porque desde un comienzo fue bastante confuso todo bueno pero entonces ya hay que usarlo y yo he visto a todo el mundo en la calle con los barbijos la verdad que esto de la obligatoriedad desde mañana te diría que no nos cambia demasiado porque ya lo incorporamos no sé qué les pasa a ustedes que han visto si han podido salir estos días a la calle pero me parece que no sé si hace falta la obligatoriedad porque ya lo estamos usando todos en las calles en los comercios cuando te subís al transporte público en el auto me parece que ya lo estábamos implementando sí yo he visto mucho uso y sobre todo en algunos lugares de trabajo o en algunos lugares me tocó también ir a una farmacia que obviamente ahí tienen que tener doblemente cuidado y tienen también las caretas que las caretas esas de plástico como soldadoras y transparentes o sea que están doblemente protegidos pero sí veo mucho de hecho la reflexión fue se acuerdan ustedes que nosotros veíamos más que nada en los países asiáticos eso siempre relacionábamos los países asiáticos porque la gripe abierta había tenido un fuerte foco allá bueno el coronavirus de hecho comienza allá acá no habíamos tenido la experiencia de estar por la calle y de vernos todos con barbijos pero bueno nos llegó en esta película de ciencia ficción que estamos viviendo y que esperemos que pase lo más rápido posible una nueva fisonomía de las ciudades y de la gente con barbijos vos Leonel estás saliendo como es tu rutina muy poco muy poco salgo muy poco tengo mi nene que bueno es cardíaco por eso trato de salir muy poquito entonces es como un paciente de riesgo pero si es verdad yo ayer salí a hacer las compras y la verdad que vi mucha más gente de lo común en la calle está bien había mucha gente con tapabocas y demás pero viste o sea era como un sábado común si sorprendió sorprendió hoy en las fotos de los diarios un sábado común se vio mucha gente y algunos caminando que realmente está bien el otro día hablábamos con algún compañero de trabajo está este sesgo que tenemos todos de que nosotros salimos y decimos pero cuánta gente hay y nos parece que nosotros somos los únicos que tenemos derecho a salir porque estamos exceptuados pero hay como un sesgo pero yo creo que muchos no están exceptuados igualmente salen porque realmente hay mucha gente en la calle pero bueno ojalá que no sea un problema mayor ¿sabes lo que vi ayer Carlos? que en mi barrio vi que había una zapatería que abrió y es como que está bien no te mata el coronavirus pero te mata sino o sea que no poder comer eso me pareció muy extraño pero bueno o sea es como que bueno nada también lo que veo es como empresas haciendo que se dedicaban a hacer un producto ahora migraron y hacen puertas sanitizantes cabinas sanitizantes esas cosas también creo que el argentino de cómo nos convertimos por la exigencia y también por el simple hecho de que tienen que vivir y tienen que adaptar su producto a los tiempos de cambio bien si justamente de algo de eso vamos a hablar ahora cuando volvamos de una breve tanda justamente de cómo se reconvierten algunas empresas algunas pymes ya volvemos enseguida vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información ay pero qué tarde qué se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro qué problema bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir sí pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conéctate con nosotros youtube.com barra ecomedios mil dos veinte somos como vos somos pymes continuamos con el programa somos pymes radio última media hora del programa charly así es querida Alejandra vamos ahora a ir como les prometí a la próxima nota para hablar de cómo se está reconvirtiendo otro de los rubros de la economía o por lo menos esta empresa vamos a hablar con Maximiliano Miodowski gerente de tecnología de EXO una empresa especializada justamente en tecnología informática ¿cómo estás Maximiliano? ¿qué tal Carlos Alejandra buenos días ¿cómo están? muy bien bueno gracias por atendernos y te meto ya en el tema este de lo que hablábamos de la reconversión ¿no? como ustedes si querés contanos qué hacías o cuál era el expertise que lo sigue siendo pero que ahora en tiempos de coronavirus han incluido algo más bueno sí es correcto esto viene incluso de un poquito antes EXO es una empresa que hace más de 40 años que existe es una empresa nacional empezó hace mucho tiempo como una empresa de tecnología de sistemas con computadoras fabricando hardware soluciones de software y ya hace varios años que se convirtió en una empresa de soluciones tecnológicas dentro de esa reconversión para para poder seguir desarrollando el mercado una de las nuevas áreas que se ha incorporado en la empresa es la el área de los productos médicos los productos electromédicos donde hemos comenzado a desarrollar fabricar y comercializar distintos tipos de dispositivos para para la industria médica bueno con esta novedad y este problema que estamos afrontando a nivel mundial lo primero que hicimos fue preguntarnos a nosotros mismos dentro del conocimiento tecnológico que que tenemos y que podemos desarrollar como podemos colaborar y como podemos también desarrollarnos dentro de este nuevo contexto rápidamente lo que identificamos es una tecnología que se se comenzó a utilizar muy positivamente con muy buenos resultados en países que que afrontaban este problema de la mejor manera como ser Corea del Sur algunos países de Europa como Alemania Israel China que empezaban a utilizar una tecnología de desinfección por luz ultravioleta es decir que utilizaban este tipo de energía para poder matar o inactivar el virus y de esta manera podían rápidamente con un costo bastante bajo desinfectar grandes áreas y bueno nosotros entendimos que esta era una muy buena idea y empezamos a desarrollar productos o empezar a desarrollar productos basados en esta tecnología actualmente tenemos un producto que ya hemos desarrollado que es el Andes UV que es un equipo para desinfección de ambiente es un equipo que uno lo pone dentro de un ambiente lo activa y por medio del uso ultravioleta en pocos minutos depende del tamaño del ambiente pero generalmente es en menos de media hora termina desinfectando todo el ambiente donde se lo está utilizando Ah, muy interesante y esto es más que nada para empresas o también para particulares Maximiliano Este equipo entendemos que va a tener digamos un uso mucho más productivo en lugares donde tienen altos índices de infección de virus bacterias porque este tipo de tecnología no desinfecta solo los virus sino también bacterias y hongos se puede utilizar en todo tipo de ambientes pero seguramente donde más provecho se le va a poder sacar son en aquellos lugares donde hay mucha circulación de gente y altas probabilidades de infección de estos gérmenes ¿no? Entendemos que los lugares donde más se los va a implementar son en centros sanitarios pero también por supuesto en lugares como lugares de atención al público por supuesto que esto puede llegar a traer beneficios no solo en el poder de desinfección sino también en la practicidad porque al poder desinfectar un ambiente relativamente grande en pocos minutos también te facilita digamos la tarea de la actividad diaria de ese lugar Para entenderlo de una manera simple ¿cómo es? ¿el láser va matando todo lo que es virus o bacterias? ¿cómo funcionaría? Claro mirá esto es imagínate una lámpara con mucho poder que ilumina no ilumina luz común sino que ilumina luz ultravioleta la luz ultravioleta dentro del espectro de las luces que existen es una luz que el ojo humano no la puede ver el ojo humano puede ver la luz visible la luz violeta está por debajo del rango que el ojo humano puede ver dentro de esa luz ultravioleta la misma se divide básicamente en cuatro en cuatro áreas una de las áreas con mayor energía es la que se la conoce como la UVC que es un rango de luz ultravioleta que la longitud de onda va desde los 200 a los 280 nanómetros esa luz específica tiene una cualidad de ser germicida es decir que si vos irradiás con esa luz por un tiempo determinado una superficie todos los gérmenes los virus las bacterias los hongos terminan o bien muertos o inactivos inactivos quiere decir que si bien no están muertos no tienen la capacidad de producir la enfermedad entonces entendiendo esto la solución es tan sencilla como irradiar las superficies con este tipo de luz este tipo de luz no es una luz convencional no son lámparas que se consiguen en cualquier lado sino que son lámparas muy específicas y con estas lámparas nosotros hemos desarrollado un producto que es un producto que tiene una complejidad un poco mayor a lo que puede ser una lámpara normal no es como una lámpara de pie que la prendes y la apagas y con eso alcanza porque también hay que mencionar que por el alto índice de energía que tiene este tipo de luz también si uno no lo usa de manera correcta puede ser perjudicial para el ser humano nuestra lámpara lo que digamos las ventajas que tiene es que cumple con todos los recaudos es decir que tiene tiempo programable la persona que la utiliza el modo de utilizarlo es posicionar la lámpara en el centro del ambiente programar el tiempo y retirarse del ambiente esta lámpara funciona por 10, 15, 20 minutos en ese ambiente sin nadie adentro y ahí es cuando se genera la desinfección otra de las cualidades que tiene nuestro producto es que tiene autonomía en el caso de que haya un corte de energía el producto sigue funcionando y de esa manera la desinfección se hace con un alto índice de confiabilidad y por supuesto una de las características más importantes es que nuestro producto tiene detección de cercanía de personas es decir que si por algún error alguien llega a entrar a la habitación nuestro producto detecta que alguien entró y automáticamente deja de funcionar se interrumpe que interesante que es eso y ustedes más allá de esto siguieron produciendo lo habitual ¿cómo es el funcionamiento de ustedes como empresa a raíz del coronavirus? Bueno las actividades de la empresa se ven completamente afectadas es decir no 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 producimos de manera habitual EXO tenía tiene varios varias áreas de negocio fabricación de computadoras como comentábamos fabricación de productos médicos pero también tenemos soluciones de energía solar tenemos impresoras 3D soluciones de internet de las cosas es decir domótica y automatización y muchos otros tipos de soluciones la mayoría de las áreas de la empresa se ven afectadas por los rubros que no están habilitados para continuar por supuesto que todo lo que tiene que ver con productos médicos nosotros estamos trabajando desde el primer día del aislamiento social porque gran parte de los productos que nosotros fabricamos sirven y dan utilidad a la lucha contra la pandemia pero el resto de las actividades se ven afectadas por ejemplo lo que es soluciones de energía solar está completamente inactivo lo que es producción de computadoras mayormente también sino es que todo lo que no esté relacionado con dar algún tipo de servicio o producto para para la solución de este problema está digamos pausado no estamos trabajando y bueno de las 350 personas que generalmente trabajan en la empresa actualmente debe haber un 10 15% de ese personal trabajando el resto de la gente o bien está trabajando de la casa o bien está cumpliendo con el aislamiento claro sí 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 estás como la mayoría de las empresas de tus pares pero bueno con esta reconversión en esto que nos comentabas que es muy muy interesante la verdad que esta tecnología es muy interesante leonel paredes está con nosotros y te va a hacer una pregunta también cómo no sí maximiano cómo estás un gusto qué tal bien bien te quería preguntar lo siguiente todo lo que es porque ustedes también ofrecen el servicio de aula digital y hacen cursos capacitaciones eso cómo está se está llevando normalmente obviamente a la distancia o también está parado esta unidad de negocios no normalmente no se está llevando o sea está todo muy afectado algunas cosas están funcionando igual que el resto de la empresa pero en una proporción muy muy chica muy por debajo del 50% algunas capacitaciones incluso externas o externas hacemos a nivel de manera remota a nivel virtual pero por supuesto que el negocio y la actividad de la empresa se ve fuertemente afectada perfecto y le hago una más Carlos y ya te lo dejo te quería hacer una otra pregunta tema de importación porque ustedes obviamente empresas de tecnología ¿se ven afectados con el tema de la importación o pueden ingresar al país tranquilamente bueno los componentes para poder fabricar tanto lo médico como bueno los que son computadoras y demás no solamente las cosas que están relacionadas con las actividades que están permitidas ¿sí? es decir por ejemplo nosotros tenemos uno de los negocios es la fabricación de impresoras 3D si nosotros hoy quisiéramos importar para fabricar impresoras eso no estaría permitido y no sería posible en cambio para fabricar productos médicos sí se tramitan las excepciones y eso se puede se puede realizar de cualquier manera entendemos que todos estamos haciendo muchos esfuerzos para que para que esto se articule de la mejor manera posible pero bueno complicaciones siempre se presentan cuando hay tantas restricciones maximiliano imagino por la característica del producto que nos estabas describiendo que entonces serán los gobiernos ¿no? los que te pueden llegar a comprar ¿tenés ya contratos hechos o pedidos digamos ¿cuál es la demanda que existe de este producto? bien la demanda de este producto es cualquier institución o cualquier organismo que quiera trabajar en la desinfección de un ambiente no necesariamente los gobiernos los gobiernos sí por supuesto tienen particular interés pero también todos los centros privados centros sanitarios centros de atención al público no necesariamente sanitarios porque hay un montón de centros de atención al público que hoy están funcionando y no tienen que ver con la salud sí tenemos muchísimas consultas incluso gente muy interesada en el producto y bueno el producto va a estar saliendo a la venta en los próximos días todavía estamos terminando de digamos de certificar las últimas certificaciones y en base a eso una vez que el producto esté disponible por supuesto comenzará la inserción en el mercado bien por último Maximiliano y hay posibilidad de exportarlo porque digamos teniendo esta tecnología yo creo que muchos países pueden querer usarla sí por supuesto una de las intenciones que tenemos es que este producto no digamos no se comercialice solo en el mercado nacional sino que también salga al mercado exterior incluso también tenemos algunas consultas e intereses en países como Brasil y Ecuador sobre este producto que ya nos han contactado para preguntarnos cuándo podríamos estar entregando ah buenísimo eso es muy interesante y ustedes tienen capacidad productiva como para que haya un excedente para exportar o no excedente sino directamente que tengan la oferta suficiente como para abastecer el mercado externo bueno esa es una muy buena pregunta porque generalmente sí generalmente tenemos capacidad productiva y la organización de la empresa es una organización muy flexible de tal manera que como tenemos distintas unidades de negocio podemos trasladar recursos de una unidad a otra pero en este momento justamente por el aislamiento social esto también se ve un poco afectado como te comentaba que aproximadamente el 10-15% de la empresa está llegando a nuestras plantas estos productos por supuesto no se pueden fabricar desde la casa como la mayoría de los empleados están trabajando tienen que movilizarse tienen que llegar y a veces resulta complicado poco a poco estamos resolviendo ese problema poco a poco estamos viendo cómo hacer para que más empleados puedan acercarse a las plantas a fabricar y si entendemos que vamos a tener una capacidad productiva que nos va a permitir abastecer el mercado interno y tener la posibilidad de poder exportar el producto al mismo tiempo Muy bien Maximiliano muchísimas gracias muy interesante lo que están haciendo te deseamos feliz domingo buen comienzo de semana muchas gracias hasta luego buen fin de semana fue Maximiliano Miodowski gerente de tecnología de la empresa EXO lo escuchaste en Somos Pymes Radio lo revivís en Somos Pymes punto com Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM sistemas lumínicos iluminando al país desde 1949 en Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida especialistas en melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado no te dejes robar elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes ya estamos en el tramo final del programa y es el momento de compartir y escuchar la historia del cóndor Manzoni bien querida Ale nos vamos a ir hoy hasta Corea del Sur el 20 de noviembre de 1926 nació allí en un pueblo llamado Gwanghu una tal Choi Eun-hee desde muy chica Choi Eun-hee a quien le diremos Choi a partir de ahora porque es más simple recordemos que los coreanos tienen el apellido primero o sea que Choi era su apellido desde muy chica mostró aptitudes para la actuación pero su padre se oponía férreamente a que ella se convirtiera en actriz así que cansada de que en su casa le cortaran las alas a los 17 años se fue a vivir lejos de allí hasta que llegó en un momento a la capital de Corea del Sur a Seúl y saben que a partir de ahí ella haría una vida totalmente distinta y dedicaría toda su energía a encontrar un lugar en el mundo de la actuación al que finalmente accedería por cuestión del azar más que por sus condiciones que sí las tenía tuvo un encuentro casual con una actriz de la que ella era admiradora y comenzó a trabajar gracias a eso en el departamento de vestuario de una compañía de teatro pronto tendría su oportunidad por partida doble ya que en 1942 pudo debutar en teatro y tres años después puso un pie en la pantalla grande poco después de su debut cinematográfico conoció al camarógrafo Kim Hak-sung que era 20 años mayor que ella se casó con él pero sufrió muchísimo en ese matrimonio en el que según contó su marido la golpeaba con frecuencia más allá de eso llegó la guerra de Corea en 1950 y Choi se vio obligada a entretener primero a las tropas del norte que la habían capturado y luego a las del sur que la rescataron pero no por eso fueron menos maltratadoras con ella se dice incluso que ella después nunca pudo quedar embarazada debido a las violaciones que había tenido por los soldados en cuyas manos había caído pero lejos de cortarle su carrera o sumirla en la depresión eso fortaleció su carácter algo que la llevaría al éxito total en su profesión comenzó a hacerse cada vez más conocida en Seúl y a ganar protagonismo en el cine ya divorciada de su primer esposo a principios de los 60 se casó con el director Shin Sang-Ok con el que formaría la pareja de bandera de la industria cinematográfica surcoreana en los años 60 y 70 convertida en un símbolo sexual de su país Choi llegó a ganar los honorarios más altos que cualquier otra actriz coreana en la historia y exploró personajes tan variados como una viuda de guerra una casta estudiante una reina malvada o una camarera promiscua se la llegó a conocer como la Liz Taylor coreana alguna vez ella dijo creo que para ser un gran actor se debe ser también una buena persona eso se debe a que un actor tiene que ser capaz de simpatizar con los sentimientos de los demás para actuar bien premiada como mejor actriz en los Willfield Awards en 1959 1962 y 1966 Choi fue además una de las primeras directoras de cine en Corea a lo largo de su ilustre carrera apareció o dirigió más de 130 películas muchas de ellas filmadas junto con su marido por supuesto llegó a trabajar en su época de entretenimiento en las tropas con Marilyn Monroe entre otras cosas y como les dije fue conocida como la Liz Taylor de Corea se le permitió recibir cuanto honor se le pudiera dispensar a una artista en los años 70 siguió acrecentando su éxito aquella chica que se había escapado de su casa para poder actuar era ahora la actriz más importante de su país era considerada una embajadora para el gobierno de Corea del Sur y tenía todavía toda una enorme carrera por delante estaba en su mejor momento tocando el cielo con los fotogramas de su película pero siempre hay un pincelado que te mueve la cámara y sale todo borroso un día un hombre que aseguraba ser un empresario millonario y productor de Hong Kong un tal Wang Dong Il le ofreció protagonizar una de sus películas y la invitó a territorio de Hong Kong para arreglar los detalles Choi Eung-hee aceptó entusiasmadísima esta oportunidad pero cuando viajaba a Hong Kong para escuchar la propuesta del empresario millonario quedó envuelta en una misteriosa operación su barco fue interceptado y ella capturada por dos hombres puesta en una lancha y sedada cuando despertó estaba a bordo de un carguero que la llevaba a Corea del Norte ¿qué había ocurrido? había ocurrido que Kim Jong Il el hijo del dictador de Corea del Norte futuro mandamás del país y padre del actual Kim Jong Un que yo hoy les conté que había aparecido había ordenado que la secuestraran porque la quería como actriz para hacer crecer el cine de propaganda norcoreano que estaba a su cargo el querido líder como se lo conoció la confinó la puso bajo las bajo la custodia de guardias que todos los días le recordaban que si se quería escapar no dudarían en matarla su marido o su ex marido porque ya se había separado también de su segundo marido se preocupó porque ella no aparecía fue a buscarla también quedó secuestrado en Corea del Norte por el hijo del fundador por el tal Kim Jong Il vivieron su propia película de terror allí fueron obligados a filmar y a dirigir películas para este pequeño dictador que ya estaba armando su propio régimen dentro del régimen totalmente autoritario de su padre se escaparon aunque a ustedes les parezca mentira ocho años después lograron escaparse en un viaje que tuvieron a Austria y de allí se fueron a los Estados Unidos pero nunca más su vida fue la misma Choi Eun-Hee murió el 16 de abril de 2018 a los 91 años en Seúl luego de vivir 10 años en los Estados Unidos desde 1986 hasta 2006 retornó allí a su país de origen pero ya nunca más se la volvió a ver delante de las cámaras pese a que recibió homenajes premios y el cariño de los aficionados al cine coreano hay estas historias tan escabrosas que nos contás Charlie pienso si tenemos algún segundo como para saber si existió alguna historia similar un personaje similar en Seúl existió un personaje estamos corto de tiempo pero te voy a hacer como una semblanza estaba la chicha soldati en Seúl la chicha soldati le decían baldosa floja porque el que podía la esquivaba bruta como un arado doble era una especie de patora la hermana díscola de Patoruzú media espigada narigona unas chuzas eternamente despeinadas en la cabeza ahora ella así como Choi Eun-hee tenía el sueño de ser actriz ella también aunque era malísima como esos jugadores de fútbol que ya cuando con solo verlos caminar ya sabés que son malos pero así todo se entreveró en el grupo de teatro de Seré de Aida Serinac la Grace Kelly de Seré y empezó a hacer sus cositas pero daba más dolores de cabeza que otra cosa pero en algún momento por esos milagros de la naturaleza cuando se refundó un poco el grupo Reverdecer de la Democracia 1983 84 85 años del querido delegado Jorge Tirabos que quería hacer una refundación del teatro y le encargó a un gran director que trajo que llevó en realidad desde Buenos Aires un tal Caliendo le dijo queremos romper todo ¿qué vamos a hacer? bueno Caliendo dice vamos a hacer Esperando la carroza que por ese tiempo se iba a estrenar en Buenos Aires la película así que en ese momento en esa repartija le dieron a nuestra Choi Eun-hee un papel muy cortito ella tenía el papel después de casi dos horas de espectáculo tenía que entrar y decir ¿dónde está mi amiga? recordá de escena era lo único que tenía que decir practicaron meses era tremendo lo que practicaron tenían todo organizado ella tenía que estar atenta hasta ese momento que iba a tener su participación estelar y por supuesto ella decía en el pueblo que ella era la principal es más hicieron carteles y ella dijo que ella iba a estar con letras gigantes cuando salieron los carteles no figuraba estaba subsumida en la parte que dice gran elenco no figuraba ni ahí pero bueno llegó el día del estreno toda la atención estaba puesta porque había que ser perfecto era un obsesivo el director ella tenía que entrar a la hora 40 o sea un momento clave si hasta ahí iba todo bien esa entraba iba todo perfecto iba todos los engranajes perfectos y le tenía que dar el pie diciendo ves cuando uno necesita a las amigas no están ese era el pie para que entrara así que la actriz que tenía que dar el pie dijo eso no entraba y baldosa no entraba no entraba no entraba vio tres veces el pie ves cuando las necesitas no aparecen jamás apareció baldosa como era loca como una cabra jamás en la vida se supo por qué no entraba acusó que ese no era su momento lo habían practicado siete meses por lo menos así que a partir de ese día nunca más pudo actuar pero lo peor no fue eso lo peor fue que ya no le dijeron más baldosa sino que le pusieron gordo de navidad ¿por qué? porque todavía la siguen esperando qué personaje divino la chicha soldada bueno nos despedimos con esta historia tenés que agradecer igual a quienes hacen posible tenés que agradecer a quienes hacen posible este programa de Somos Pymes sí claro dato a las producciones y a todo el equipo mira Rodrigo Porto Janina Salvador en el equipo de producción Rodrigo Cataño producción ejecutiva le agradecemos en la operación técnica como cada domingo a Gerardo Subirana también a la participación de nuestro compañero Lionel Paredes mi nombre es Alejandra Igrázar y en la conducción el señor Carlos Manzoni muy bien amigos y a ustedes les decimos como siempre hasta el domingo que viene con Somos Pymes Radio que tengan un excelente comienzo de semana y